Suecia no pudo, hubiera podido México, ya mejor ni lo pensamos. El caso es que la selección de Suecia no pudo con la ofensiva de los ingleses y cayó dos goles a cero en los cuartos de final del Mundial en Rusia y, de esta manera, Inglaterra ya está en las semifinales de esta Copa del Mundo. Las anotaciones corrieron a cargo de Harry Maguire y de Dele Alli, quienes por cierto, se convirtieron en los dos primeros jugadores ingleses que marcan con la cabeza en un mismo partido en toda la historia de los Mundiales. Incluso Maguire se convirtió también en el primer jugador del Leicester City en anotar en la historia de la Copa del Mundo. El jugador del Leicester City logró marcar ante la selección de Suecia. Foto, Twitter, arroba Mundialistas. Inglaterra tuvo el control del partido desde el primer minuto y lo mantuvo así hasta el último momento en donde hay que destacar también la entrega de la afición inglesa que coreaba en las gradas del Samara Arena el tradicional God Save the Queen, a manera de agradecimiento hacia los jugadores por el espectáculo que les regalaron en este partido ante Suecia, correspondiente a los cuartos de final del Mundial en Rusia. Si Guillermo Ochoa se convirtió en uno de los mejores porteros de esta Copa del Mundo, no debemos dejar de lado al arquero de la selección de Inglaterra, Jordan Pickford, quien interpretó el papel de héroe de los ingleses desde el encuentro en octavos de final ante Colombia, el cual se fue hasta la instancia de penales. Pickford confesó que una botella de agua fue lo que le ayudó a detener los tiros de los colombianos desde el manchón de penalti. Resulta que Jordan anotó algunas cosas en la botella para recordarlas a la hora de participar en esa tanda de penales ante los sudamericanos. Jordan Pickford se convirtió en la figura de Inglaterra durante el encuentro ante Suecia. Foto, Twitter, arroba Invicto Somos. Ahora, Inglaterra espera a su rival en semifinales el cual saldrá del duelo entre la anfitriona, Rusia, y la sorprendente Croacia, con todo y Luka Modric. Podría interesarte, ¿cuántos minutos ha hecho perder Neymar al Mundial por sus dramas, la walmaraz, periodista egresada de la FES Akatlán? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!